Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, habla de la posibilidad de que Hungría abandone la Unión Europea. Con este titular me topello ayer sábado, 12 de febrero, en Le Suag. ¿Es esto cierto? ¿Qué ha pasado para que este tema vuelva otra vez a la primera plana? Pues a ver, Orbán dijo en un discurso... La Unión Europea está librando una guerra santa, una yihad, bajo el lema del Estado de Derecho. La pregunta que me voy a decir todo el mundo es, y la que tenía yo cuando leí esta noticia, es... ¿Qué ha pasado? O sea, ¿en qué momento hemos pasado de que esto no se hablaba, lo de salir de la Unión Europea, y ahora Orbán vuelve a la carga con este asunto? Pues, estas declaraciones de Orbán se deben principalmente a dos cosas muy sencillas de entender, aunque creéis que aquí ha pasado la de Dios y se ha liado parda, realmente no, realmente no. Principalmente es por dos cosas. Primero de todo, se debe a que la semana que viene, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tejue, dirá si el mecanismo de Estado de Derecho de la Unión Europea se puede usar o no. O sea, en resumen, a efectos prácticos, ¿esto qué supone? Pues que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a decir si la Unión Europea le puede cortar los fondos europeos a Hungría y a Polonia también, que en esto Polonia no se libra y seguramente también pille. De hecho, respecto a este mecanismo, Orbán dijo que... Para ellos, para la Unión Europea, el Estado de Derecho es un medio por el cual quieren convertirnos en algo que se parezca a ellos, a la Unión Europea. Pero Hungría no quiere parecerse a Europa Occidental, al igual que no espera que Occidente adopte políticas húngaras de asilo o familia. Y no todo queda ahí, sino que al mismo tiempo que Orbán pronunciaba estas palabras, luego pidió a la Unión Europea que mostrase tolerancia hacia Hungría. De lo contrario, dijo Orbán, no será posible continuar por un camino común. ¡Bum! No tengo un efecto de bomba cayendo, ¿no? Pero bueno, esa fue la bomba que saltó Orbán. Entonces, hay más cosas, ¿eh? De nuevo, esta es la principal razón por la cual Orbán dijo esto. Porque la semana que viene, pues tendremos la aprobación de ese mecanismo. Entonces, se viene otra vez batalla mediática, se vienen tensiones políticas y económicas. Se viene. Pero, la segunda razón por la que Orbán dijo esto es porque el discurso que dio fue su discurso anual sobre el Estado de la Nación. Un discurso importantísimo, evidentemente, y que además coincidió con el lanzamiento de la campaña electoral. Ya que en Hungría tiene elecciones el 3 de abril y va a ser entre Orbán, el Fidesz, su partido, y la oposición unida. Que, de nuevo, como ya deberéis saber, se presenta en bloque unida con el único fin de derrotar a Orbán. Se han unido desde la izquierda hasta la extrema derecha en bloque para derrotar a Orbán. ¿Y qué pasa? Pues que las encuestas, desde hace meses, dan un empate técnico entre el Fidesz, Orbán, y la oposición unida. Por tanto, puede que este tema Orbán lo vuelva a sacar porque empieza la campaña electoral. Y Orbán puede que intente así asegurar a su electorado. Os digo que, en Hungría, el apoyo que muestra la gente para seguir perteneciendo a la Unión Europea es del 80%. Consideran que deben seguir perteneciendo a la Unión Europea. Así que, este es un claro ejemplo que se puede aplicar a Hungría, se puede aplicar a otros países, en el cual lo que dice o hace un gobierno no representa a lo que quiere o lo que dice la población. Y por eso, a lo mejor, las encuestas están ahora mismo en un empate técnico. Bueno, ahora mismo y desde hace meses. El tema de las elecciones ya veremos qué pasa, pero de momento está la situación. Además, respecto a lo de salir de la UE, es algo que a mí me sorprendió porque incluso desde Francia e Italia, desde la Liga Norte y desde el Frente Nacional, en Italia y Francia al fin y al cabo, es un discurso que se ha abandonado, el tema de salir de la Unión Europea. Porque nuevamente, en mitad de una pandemia, tu población no entendería que tú te centres más en salir o no de la Unión Europea en lugar de en asegurar que lleguen las vacunas, los materiales para hacer efectivas las medidas sanitarias, ayudas económicas, ayudas para lidiar con el día a día porque hay que respetar ciertas medidas y a lo mejor cierran los colegios, cierran los bares o lo que sea. Entonces, enfocarte ahora mismo en ese tema, a nivel de partido político, no tendría mucha efectividad. Y la gente no entendería, o sea, pensarían que tú estás jugando a otro rollo por intereses personales. Aún así, a pesar de esto, hay gente que dice que lo de un Grexit podría ser real. Porque es verdad que a principios de febrero, mismamente, Orban fue a reunirse con Vladimir Putin y lo hizo en mitad de todo el jaleo que hay con Ucrania. ¿Orban a qué fue? A Rusia. Pues Orban fue a Rusia a hablar, junto con Putin, en la mítica mesa que ya conocemos ahí, mega alargada, de seguridad y de energía. Y es que Orban, primero de todo, dijo, oye, yo quiero tranquilidad con Ucrania y tal, pero Orban, a diferencia del resto de la UE, quiere más dependencia energética de Rusia. Y, sobre todo, Orban quería hablar con Putin de la nueva central nuclear del país y que Hungría ha encargado a la empresa pública atómica rusa Rosatom. O sea, Hungría va a hacer una nueva planta nuclear y, para ello, se la ha encargado a la empresa que es pública y es rusa Rosatom. Por tanto, que la gente dice, bueno, pero cuidado que a lo mejor Orban está yendo poco a poco a intentar volver a tener más influencia rusa. Y entonces, si tiene mucho apoyo económico ruso, puede jugar a la UE y decirle, escúchame, que nos vamos de verdad, pero nos quedamos con Rusia. O sea, no nos vamos para hacernos soberanos e independientes, como el Reino Unido ha planteado y, de momento, muy bien no le ha salido. Sino que Hungría jugaría a, me voy de uno de los bandos para irme al otro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!